Yo estoy muy emocionada y también muchas cosas con este simposio, segundo simposio de la música en Paraguay. Muchas cosas estoy estudiando, logrando, muchas cosas y ojalá que este asunto de UNESCO, postulación de material militar cultural de Guaraña, que salga sin, o sea, yo voy a pensar, estoy pensando, va a salir sin ti, con mucha fe.